Mucha atención, este tema es muy importante, de verdad que puede salvar su vida o la de los que más queremos, como le comentaba. Víctor Manuel Alcalá, de Protección Civil, y el doctor Carrera nos acompaña. Así es, Carlita, ¿te acuerdas que ayer estuvimos platicando justo de lo que es la maniobra de Heimlich, pero no hicimos la demostración? Bueno, pues hoy le doy la bienvenida a Juan Carlos, nuestro pediatra de casa. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, gracias, porque bueno, nos acompaña también Víctor Alcalá, como decía Carlita, él es instructor de Protección Civil, y pues nos van a hacer ahora sí una demostración, ¿no? Exactamente ya en la práctica cómo hacerlo. ¿Nos enseñas, Juan Carlos? Claro, vamos a... Vamos para acá. Bueno, hay que acordarse que primero, bueno, la maniobra de Heimlich, acuérdense que se presenta, la podemos hacer en varios tipos o varias edades. Puede ser en diabéticas, en embarazadas, en personas obesas, en viejitos, en niños. Hoy vamos a ver, obviamente, lo de los bebés para ir haciéndolo por secciones. Y bueno, primero vamos a empezar, como habíamos dicho ayer, con los lactantes. Vamos a hacer la maniobra. Gracias, Víctor. Hay dos maneras de hacer la maniobra con los lactantes. Cuando un bebé es muy pequeño y lo podemos cargar, tenemos que hacer la siguiente maniobra. Ya que veamos que el bebé se está asfixiando, que está poniendo azulito, lo tenemos que agarrar con la mano, lo volteamos hacia la palma de nuestras manos, con el dedo índice podemos en ese mismo momento hacer que la boquita se libere, y vamos a dar cinco palmadas en la espalda, en la zona de los homóplatos. Después de dar esas cinco palmadas, agarramos la cabecita del bebé, lo volteamos, y con los dos dedos hacemos una compresión en el tórax en cinco ocasiones. Después observamos si en la boquita ya se observa el cuerpo extraño, y con el dedo podemos introducirlo a manera de gancho para sacar el objeto extraño. Si no ha reaccionado el niño, lo volvemos a voltear y volvemos a repetir la maniobra. Aquí la podemos hacer ya más rápido, de manera seguida. Lo volteamos, damos el masaje cardíaco para ayudar a sacar el cuerpo extraño, y observamos si el cuerpo ha salido. Con esta maniobra habitualmente siempre sale el cuerpo extraño. Si el niño sigue inconsciente, es otro tema que tenemos que ver en otro programa. Cuando el niño está un poquito más grande, tenemos que hacer una maniobra de seguridad, tenemos que hincarnos un poquito para poder agarrar al niño y que no se nos caiga. De igual manera, nos apoyamos en la rodilla, damos cinco palmadas en la espalda, volteamos al bebé, observamos la boquita, si vemos el cuerpo extraño lo podemos extraer de manera... Perdón, hacemos las compresiones cardíacas, perdón. Cinco veces, observamos la boquita, si está el cuerpo extraño lo podemos extraer, y si no, volvemos a repetir la maniobra como en la vez pasada. Víctor Manuel, perdón, ¿la colocación de los dedos en la cara de frente es abiertos o es común? Perdón, ¿por qué no la vimos? ¿La parte de abajo? La parte de abajo se procura que con el dedo medio se abra la boca. ¿Podemos ver cómo está? Se abra la boca, por gravedad atmosférica, salga el objeto que está abriendo la vía aérea. Y bueno, a la hora que lo volteas para hacerle la presión del pechito, ¿él tiene su cuello dobladito o está recto el cuello? Si se da cuenta, siempre debe estar inclinado hacia abajo. Inclinado hacia abajo. Y vamos a tener una presión de 1.5 centímetros aproximadamente en el tórax. ¿Perdón, eso a qué altura es exactamente como desde el puerto? Es en la línea intermamilar, un poquito abajo, en la parte media del externón. ¿Sería como de las dos tetillas? ¿A la altura de la axilita más o menos? Ah, entre las dos tetillas. Ah, entre las dos tetillas, fantástico. Y es una presión de 1.5 centímetros aproximadamente. Pero, Víctor Manuel, a veces no es que traigan algo en la boca a los bebitos, sino que con la misma leche o con la saliva se ahogan. Es correcto. Normalmente cuando la gente, y bueno, los niños, los chiquitos, comemos, nos asustamos, lloramos, tenemos alimento en la boca, podemos obstruir la vía aérea. Y bueno, también con objetos que hay en el piso, de ahí la importancia de la prevención. Perfecto. Ahora, vamos a hacer la hora en niños más grandes. Yo ya lo estoy borcando, ¿eh? Este maniquí nos representa a un niño escolar o un niño preescolar que ya se puede parar. En estos chiquitos hay que hincarnos y tenemos que poner el dedo pulgar envuelto en nuestra mano, abrazarlo con la otra mano y hacer compresiones hacia adentro y hacia arriba. Ajá. En cinco ocasiones. O hasta observar que el cuerpo extraño salga. Ahí sí es justo en donde sientes que se unen como las costillas, ¿no? Exacto. O sea, donde nacen, digamos, es en ese espacio. Es en lo que vulgarmente nosotros conocemos, la gente conoce como la boca del estómago. Ajá. Ajá. En ese momento hacemos las compresiones hasta que veamos, aquí sí es hasta que veamos que el cuerpo extraño salga. Ajá. Si vemos que el objeto no sale, podemos poner al bebé o al niño, en este caso, acostado, y hacer maniobras que se llaman ahorcajadas, que es lo que vamos a observar. Ponemos las manos igual sobre el esternón, en la boca del estómago, y de la misma manera cinco compresiones o las que sean necesarias hacia adentro y hacia arriba hasta ver que el cuerpo extraño salga del... Se expulsa. Se expulse. ¿Sale? Bien. Ahora, entonces estamos viendo que la boca del estómago es esta. ¿Cuántos dedos abajo de la boca del estómago? Se calcula que son alrededor de... Tiene que ver mucho con la complexión de... De cada persona. De respondiente, de la persona, pero es la línea media del abdomen aproximadamente. La línea media. Sí. Sí, que es la zona epigástrica. Es donde se debe hacer la compresión, ¿verdad? Ya. Así es. Ahí es. Y también la colocación del cuello del niño debe ser recta o un poquito hacia abajo. La colocación de... Se pone... Se llama soporte vital. Ajá. Normalmente hay que tener la cabeza hacia un lado, por si llega a vomitar o llega... Y de igual manera, por gravedad, se va el objeto hacia el otro lado. Así que el mariquí no tiene esa opresión. Pero sí es este... Ok. Debe ser hacia un ladito. Perfecto. Con la cabeza del lado, digamos, para que no se regrese, porque... Para que no se regrese. Claro. Oye, a veces sucede, es que me ha pasado, que a veces con saliva nos ahogamos. Sí. Entonces, es lo mismo, al hacer esta presión de aire, digamos que ayuda a que fluya otra vez el aire, aunque no haya un objeto atorado como tal. Sí, como dijeron ayer, hay dos tipos de obstrucción, puede ser parcial o total. Ajá. En este caso puede ser una obstrucción parcial, si nosotros tenemos el reflejo, que es un reflejo natural de defensa, de toser, que dice que es una obstrucción parcial y de alguna manera estamos liberando esa saliva que nos está atragantando de manera parcial. Víctor Manuel, vente para acá arriba. Sí, ya terminaste. Yo te quiero preguntar algo. Bueno, las abuelitas siempre nos enseñan cosas. Entonces, cuando uno se tose con la saliva o se está ahogando con la saliva, dice la abuelita, tú levanta las manos, ve para arriba y respira por la nariz. ¿Eso ayuda? De alguna manera, la maniobra de Génesis viene de 174 en la fecha y de alguna manera la gente ha buscado la forma de resolver el problema. De alguna manera estamos liberando la vía aérea, estamos permitiendo que entre más aérea y ha funcionado durante muchos años, pero la maniobra fiel es la de ahorita, la maniobra de Génesis y la maniobra de obstrucción en Belénesis. ¿Y necesita ser con mucha fuerza? No, no, porque también podemos lastimar. Ok. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Víctor. Pues muchísimas gracias a ambos y bueno, pues vamos a continuar, vamos a los horóscopos y ojalá nos visiten nuevamente, Víctor. Bueno, muchas gracias. Vamos con el tocayo. Gracias. Gracias. Gracias.